Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema de Descartes. Va a ser muy importante que el Barça sepa vender para cerrar los dos fichajes top que le quedan para este mismo verano. También voy a hablar rápidamente del tema de Wijnaldum, el centrocampista holandés. Lo tenía todo hecho con el Barcelona, todo atado, ficha, años, etc. Y una llamada a última hora del jeque del PSG le hizo cambiar de opinión. Yo sinceramente me alegro, de verdad que me alegro de la frustración de ese fichaje. Bueno, viendo el partido que hizo contra el Madrid en Champions, viendo su edad y viendo la poca personalidad que tiene y lo mercenario que es, yo creo que esos jugadores no nos hacen falta en nuestro Barça. Es más, creo que el Barça debe apostar ya por nuestros dos canteranos, Ilaix Moriba y Nico González. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana a la Juventus, acaba de informar que ya hay total acuerdo entre Barça y Juve por el fichaje del central holandés Mati De Ligt. Su fichaje se va a hacer mediante trueques más una cantidad de dinero. Sus compatriotas Ronald Koiman y Frenkie de Jong han sido claves a la hora de convencer a De Ligt para jugar en el Barcelona la próxima temporada. Va a firmar por cinco años. Y los jugadores que van a entrar como trueque para abaratar el coste del crack holandés van a ser Miralim Pjanic, el centrocampista bosnio que va a volver a su antiguo club La Juve, y el central francés Clement Lenglet. La operación final del fichaje de De Ligt va a ser la siguiente. Pjanic más Lenglet más una suma de dinero que rondaría los 20 millones de euros. Me parece una operación brutal, porque sinceramente creo que De Ligt es el central que necesita al Barcelona para acompañar a Eric García en el eje de la defensa la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.